Os tengo que dar un mensaje que necesitáis, o por lo menos en vuestro día a día, o pienso yo que deberíais de aplicarlo más, porque yo mismo me lo aplico y lo veo y me da lástima, pena. Y bueno, es un vídeo diferente a lo que suelo hacer de normal, pero yo creo que todos al final somos personas y necesitamos expresar lo que sentimos. Y estoy viéndolo al día a día, que hay gente que normaliza ciertas situaciones, ya bien sea en la amistad, ya bien sea en casa o en el trabajo. En el trabajo lo he visto mucho. Gente que habla, por ejemplo, un encargado o un jefe habla a un trabajador de una manera despreciándolo, o habla de una manera gritándole, y habla mal, de malas formas. Quiero deciros que vosotros sois personas igual que ellos, exactamente igual. Tenéis en pulmones, boca, corazón y mente. Sobre todo la mente es la que tenéis que cuidar vosotros, porque todo esto al final, por lo menos en el trabajo, provoca fatiga laboral, a la larga, que no la corta. Y vais callando, diciendo y pensando, porque esto es así, lo vais diciendo, y lo pensáis. Bueno, tengo que aguantar en este trabajo porque mis hijos necesitan comer, porque necesito pagar la letra de la casa. Y nos conformamos con todo eso, y nos callamos y reprimimos y callamos. Y muchos de vosotros lloráis cuando llegáis a casa. A mí, por ejemplo, no me da la gana. No me da la gana porque yo no me callo nada. Pero sea quien sea. Yo si estoy recibiendo un maltrato de quien sea, lo digo. A mí no me vuelvas a hablar así. Yo no quiero ese trato. Pero tanto en el aspecto emocional familiar, tanto como en el aspecto laboral. Da igual donde sea. Al final todo esto te va a perjudicar y te va a estar trayendo la cabeza todos los días. Y no estás para aguantar eso. Entonces, normalicemos, por ejemplo, os voy a poner otro ejemplo. El ejemplo del descanso laboral. Por ejemplo, el tema del almuerzo. Hay empresas que lo hacen sobre la marcha, ¿no? O no te dan el derecho a almorzar. No es por la empresa en sí, ¿vale? Es por la situación. Que la han normalizado. Es que, bueno, como, no sé, la máquina de helados que hace obleas no puede parar. Pues la persona es como que tiene que medio almorzar malamente. Haciendo mal la digestión. Y provocando fatiga a nivel de alimentación. Por ende, en un futuro tendrás problemas gástricos. Tendrás problemas de acidez. Cosas que también repercutirán de manera nefasta a la empresa. Y también a ti, que eres la principal parte e importante. Entonces, yo de verdad, sinceramente, os tengo que decir a todos, por favor, por favor, por favor, que no os dejéis machacar nunca por nada ni por nadie. Y si tenéis que hacer una parada de almuerzo, digan lo que os digan, tenéis vuestros derechos. Que, ojo, tenéis obligaciones como trabajador y tenéis que hacer vuestras obligaciones y vuestro trabajo. Pero también tenéis unos derechos. Unos derechos los cuales nadie puede violar. Derecho al descanso si trabajáis 6 horas o más. De al menos 15 minutos para poder comer, pero bien parados. De parar a almorzar. ¿Por qué? Porque al final te van a fatigar. Y si vas corriendo deprisa y te están tratando mal o estás haciendo algo que todavía no conoces, que te lo expliquen bien y si no, no te alteres la cabeza. Porque es que nos frustramos como personas diciendo, es que no puedo hacer eso. Claro que puedes, pero no vas a poder hacer enseguida. No pasa nada. No te martirices. Pues ya te digo que por ese aspecto me gustaría que vosotros cambiaseis eso para mejor. No digo que cambiéis de forma de ser, quiero que sigáis siendo los que sois y como sois de bien, pero que si sois como sois, ¿no? Y nadie os puede cambiar, que nadie os cambie también en el ámbito familiar ni laboral. Es decir, vosotros sois unas bellísimas personas. Tenéis que tener aquí unos derechos en la cabeza. Y lo vais a conseguir. Y con eso, hacia adelante. Siempre con todo el respeto del mundo. Trata con respeto, pero que también te traten con respeto a ti. Eso es muy importante. Y luego, quería también hablar con vosotros un poquito, ¿no? Sobre el tema también del humor. Hemos estado haciendo muchas cosas, mucho contenido. Y hay mucha gente que es triste, desgraciadamente, no tiene sentido de humor o también se lo han quitado, ¿eh? Que no os culpo a los que a lo mejor se han sentido ofendidos por cierta cosa. Es normal. Vivimos en una sociedad que va muy rápido, consumimos contenido muy rápido porque cada vez tenemos menos tiempo o nos hacen creer que tenemos menos tiempo. ¿Os dais cuenta de esto? Esto al final provoca fatiga en una persona. Provoca que esté mal y eso no está bien. No está bien porque necesitas vivir tranquilo y necesitas trabajar para vivir. Pero ojo, no vivir para trabajar. Porque vivir para trabajar al final te hace daño. No estás para eso. No hemos venido a este mundo para eso. Porque hay muchas cosas más allá. El trabajo es importante, pero lo que toca. Luego he estado viendo esta semana pasada en un trabajo, bueno, en varios, ¿vale? Trabajos que, como sabéis, en un camión, por ejemplo, os hablo un ejemplo, no puedes conducir X horas, ¿no? Y tienes que hacer una parada con el camión. Yo he visto gente y he escuchado también testimonios de gente que ha ido a trabajar con el camión, ha hecho su jornada, ha vuelto otra vez a la base, ha dejado otra vez lo que es el vehículo, y ha cogido otro diferente para no saltarse la normativa, y ha vuelto a circular y así haciendo todas y cada una de las horas que se han pasado por todos los lados. Pero no pasa nada, de eso nadie habla. Eso pues es una cosa que también me repatea porque hay gente pasándolo mal. Y hay repartidores también por ahí que están haciendo 12 horas cuando su contrato es de 8. Pero da igual, les hacemos hacer 8 horas, 12, 10, depende el día y cómo vaya el reparto. Pues eso no es así. Y claro, para saltarse esa normativa, algunas de ellas, que son muy conocidas, lo que hacen es el falso autónomo. Y es que se dé de alta a esa persona, yo le pago un dinero al mes y aparte su autónomo y todo, y así lo tengo todo el día por ahí, bam, bam. Pues claro, para el tema autónomo no hay nada establecido. Y es ahí donde vienen las cosas. Pues ahí es donde hay que empezar a hurgar. Porque también te hablo en hostelería o te hablo en muchos sitios que hacen contratos de 4 horas, y se están 8, o se están 10. Incluso no paran a almorzar sus 15 minutos, de parar. Porque hay que parar, almorzar, esos 15 minutos. Y a lo mejor están sirviendo comida y se mueren del hambre y eso provoca fatiga. O sea, claro, ponte en un lugar, luego hace las 8 horas, vamos a poner, o sea, 7 horas, ¿vale? Les dan una hora, por ejemplo, para cenar, pero claro, acaban también una hora más tarde. Por lo cual el negocio cierra una hora más tarde. Y es interesante para el empresario, pero ¿y el trabajador o la trabajadora que lo hará todos los días? Es inhumano. Pensad también en la otra persona, ¿no? Si sois empresarios y me estáis viendo, pensad en que si tenéis hijos, si queréis esto para vuestros hijos. Porque digo yo que en un futuro, vuestros hijos trabajarán. Y estarán en una empresa también. Y tendrán sus derechos. Pero, ¿sabes qué pasa? Lo más triste es que vosotros, como padres, no me incluyo yo porque yo no lo hago. Pero vosotros como padres, os habéis encargado de destruir los derechos de vuestros hijos. Pues el día de mañana, como tú no almorzabas esos 15 minutos o te daba igual, almorzabas mal en la máquina, tu hijo no lo tendrá. Como tú has aceptado el trabajar hasta las 6 de la tarde por dinero, importándote muy poco tu estado de salud, pues a vuestros hijos también se lo van a hacer. Entonces al final vivimos en una sociedad que necesita tener empatía, tanto uno como otro, pero vamos a hacer las cosas bien. Que está bien que, quien sabéis, pues agobia un poco y ahoga en todos los sentidos y nos presiona en cuanto a impuestos, en cuanto a muchas cosas, y en el tema de salarios, ¿no? A las empresas que hacen pagar un bastón, pues para pagar al trabajador menos, porque al final se queda mucho el estado. Bueno, pues son cosas que pasan. Vale, hasta ahí bien. Pero vamos a hacer las cosas bien. Si tenéis que subir el precio de las cosas, subidlo, ¿vale? Subidlo a un modo normal, un porcentaje normal. No puede ser que, por ejemplo, darle un granizado, si vale 5 euros, lo vas a 10, pero si a 6, porque ese euro, vas euro, 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 va subiendo mucho y así te hace pagar como debes a sus trabajadores. Pero para pagar como debes a sus trabajadores, al final son los que lo merecen. Bueno, si no fuera por ellos, tu negocio no funcionaría. Si los explotas, ten por seguro que te queda menos y menos, pero muy poco, para poder cerrar. Es verdad, porque al final todo deriva en problemas. En problemas de desgaste, de muchas cosas, psicológico y psíquico, físico, en todos los aspectos. Entonces hoy quería hablar un poco de eso. Y luego me habéis pedido mucho, ciertas personas, bastantes, que cuenten cómo monetizar en la plataforma Facebook. Entonces luego voy a hacer también, si habéis llegado hasta esta parte, me gustaría que por favor en los comentarios me dijeséis, pues sí, me apetece saber cómo monetizar en Facebook, cómo ganar dinero, cómo recibir ingresos todos los meses, deciros que es un trabajo más, que esto no es una cosa que, ala, lo voy a hacer, ¿no?, y me van a pagar inmediatamente. A ver, no, lleva su proceso, yo lo voy a explicar, pero como todo es un trabajo. Es que levantarte por la mañana y tienes que hacer ciertas cosas que antes no hacías, rutinas y crear contenido como estoy haciendo ahora. Todo esto que estoy diciendo no lo tengo escrito en ningún lado. Sale en la cabeza. Son cosas que siento. Y al final las tengo que soltar porque es un medio, para mí esto es un medio en el cual pues expreso emociones. Así que es cierto que este es tu humor, pero me gusta expresar emociones y sacar sonrisas a la gente. Así que gracias a este vídeo largo, a este formato largo, pues intento dar un poco de conciencia y de visibilidad y de voz a la gente que no se atreve. Así que si estás sufriendo algún tipo de, por ejemplo, laboral moving y os están hablando mal, es esa cuantos cosas, quejaros, quejaros, porque si es vuestro derecho. Y si hay relación, y hay una relación que hace aguas, una relación que día a día pues se va estropeando y no tenéis ya, que parece más bien que sois compañeros de piso, no te dé pena. Corta la relación, si es que no va a ningún sitio. Y todo eso es hacerse daño a uno mismo. Porque al final te das cuenta que han pasado dos años y hubieras hecho muchas más cosas. La vida pasa. No se detiene. Y todos acabamos en el mismo sitio, en una caja de pino. Todos. Algunos en esa caja se prenderán fuego y algunos irán en el nicho. Da igual donde sea, pero tú acabas en una caja de pino. Todo el mundo acabamos en el mismo sitio. Somos personas todos. Y igual que tengas un millón de euros, tres millones de euros, como si eres pobre. ¿Sabéis lo que importa en esta vida para mí? Lo que más importa está aquí. En el corazón. En el corazón de las personas, en lo que transmiten las personas, en lo que tú das en vida. No material, sino momentos. Momentos. Abrazos. Te quiero. Eso es lo más importante. No dejéis de darlos. Y, oye, quiero también que me dejéis en comentarios si os gusta, y habéis llegado hasta aquí, si os gusta este formato, para hacer muchos más, porque creo que voy a empezar a hacer podcast hablando sobre muchas cosas. Cosas que nos pasaban en el pasado, ¿no? Y que hacíamos en el pasado. Recuerdo, recuerdo con calidez. Y, por ejemplo, el tema de consolas viejas, ¿no? Cuando jugábamos a la Super Nintendo, los cartuchos, qué hacíamos para jugar. Cómo lo pasábamos antes. Cómo lo pasan ahora los niños, ¿no? Qué pena, qué lástima, qué triste, ¿no? Que ahora todo sea de una manera y antes era de otra. Antes buscábamos más conectar con la gente y tener un tiempo de calidad con la gente y tener tiempo. Teníamos tiempo para la gente. Y ahora los ves por acá y dices, es que no tengo tiempo. No, si es que no tengo tiempo. Y siempre lo mismo es que no tengo tiempo de nada. Es que trabajo. Es que mi hijo tal. No, sí tienes tiempo. Te falta organización en tu vida. Porque yo a día de hoy, como repito, me cojo como referente, no puedo ser el mejor, ni mucho menos. Porque no voy a poner de referente a alguien que no conozco. Pero, por ejemplo, yo me dosifico así. Te levantas. Y mira que puedes dormir lo que quieras. Te levantas. Te cepillas los dientes. Desayunas. Le dices, te quiero a tu pareja. La amas. Estás en el sofá si quieres con ella. Como yo estoy haciendo ahora, creo contenido. Y creedme que ahora mismo son, mientras grabo esto, la una y siete minutos y a la una y media me marcho a trabajar. A la una y media. O sea que de aquí paro este vídeo, lo subo a las redes sociales, le pongo título y descripción, voy a currar ocho horas hasta las diez de la noche. Y entonces, claro, cuando llego yo os leo todo para hacer otro vídeo y otro contenido. O sea que claro que hay tiempo. Hay tiempo para hacer contenido. Hay tiempo para hacer reír a la gente. Hay tiempo para estornudar. Mira. Ay. Mira. Ay. Me entra en ganas de estornudar y no puedo. Pero sí, hay tiempo para todo. Y con esto os digo que por favor, viváis la vida más tranquila, más feliz, eso es lo importante, más feliz. Y que nadie os chafe. Porque vosotros sois grandes personas. Y da igual que estés arriba, trátalos de abajo como tú. Y como te gustaría que te traten. Porque al final esas personas que te tratan mal, es el reflejo de cómo son. O sea, tú no puedes tratar a nadie porque estés arriba en la empresa. Hay gente que se piensa que va a heredar la empresa. Y no es así. Y si yo, por ejemplo, yo soy muy humilde. Y si yo por tener 200.000 seguidores, un millón, dos millones, tratar a mal a la gente de la calle, pues no. O sea, es que son números. Y yo, por más números que tenga, voy a seguir siendo el que soy. Este. El Jorge que visteis desde el día uno. Y seguiré siendo así. De verdad. Y la gente que va así es la que merece para mí si lo hacen conmigo, mi respeto. Y si vas conmigo así, tienes un 20. Para mí. 20 de 10, ¿eh? O sea, el doble. Así que nada, cuidadaros mucho. Decídmelo en comentarios, ¿vale? Si os ha gustado el formato para hacer más. Que me gustaría leeros. Y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.